En este episodio exploraremos el peculiar viaje del presidente argentino Javier Milley al Foro Económico Mundial de Davos. Un periplo que ha generado cierta incertidumbre en el terreno político, donde para algunos Milley será el salvador de Argentina y para otros tal vez termine de hundirla. ¿Cuál será el desempeño del economista? ¿Qué opinas? Deja tus comentarios. Resulta curioso que Milley, líder de la corriente ultraderechista en Argentina, haya decidido subirse a un vuelo comercial con su selecta delegación para participar en el Foro Internacional por excelencia. Este evento, que reúne expertos y líderes de todo el mundo, se dedica a debatir asuntos cruciales, desde conflictos en el Medio Oriente hasta el cambio climático, pasando por la inteligencia artificial y, por supuesto, la libertad, la clave de la prosperidad, según el leitmotiv de Milley. El presidente compartirá escenario con figuras destacadas como Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos y otros líderes internacionales, creando la pregunta irónica de si Milley se erige como el nuevo salvador económico o simplemente es otro acto más en la gran obra del escenario global. En medio de la agenda multifacética que propone Davos este año, donde se abordarán desde elecciones en Estados Unidos hasta el conflicto en Gaza. Milley planea exponer su experimento económico ultra. Mientras algunos esperan ansiosos sus palabras, otros se preguntan si sus propuestas son la panacea que Argentina necesita o simplemente otro capítulo en la novela de la incertidumbre económica. Acompañando a Milley viajan importantes miembros de su gobierno, como la canciller Diana Mondino, la secretaria general de la presidencia Karina Milley, el jefe de gabinete Nicolás Pose, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador designado ante la Casa Blanca, Gerardo Wersin. Más allá de las 80 solicitudes de audiencia que ha recibido, el presidente aún no ha definido su agenda, dejando en el aire si su participación en Davos se enmarcará solo en su exposición. Mientras la ministra de Relaciones Exteriores, el jefe de gabinete y el titular de Palacio de Hacienda se preparan para recibir a banqueros, CEOs e inversores, uno no puede evitar preguntarse si Milley, con su enfoque ultraderechista, logrará conquistar corazones y mentes, o simplemente se convertirá en una anécdota más en la historia de Davos. Mientras la ministra de Relaciones Exteriores, el jefe de gabinete y el titular de Palacio de Hacienda se prepara para recibir a banqueros, CEOs e inversores, uno no puede evitar preguntarse si Milley, con su enfoque ultraderechista, logrará conquistar corazones y mentes, o simplemente se convertirá en una anécdota más en la historia de Davos. En este foro de Davos, dividido en cuatro ejes temáticos, la presentación de Milley se enmarca bajo el concepto Lograr la Seguridad y la Cooperación en un Mundo Fracturado, un tema que, visto desde ciertos ángulos, podría sugerir una ironía implícita sobre la coherencia de sus propuestas en un mundo caracterizado por tensiones geopolíticas y fracturas. Por parte de su comitiva, la canciller Diana Mondino será parte de un panel que integra el segundo eje temático, llamado el Realismo Económico de América Latina. En este panel, Mondino compartirá sus reflexiones sobre el realismo económico. de la región, mientras que, en el paralelo, Milley tendrá la oportunidad de exponer en el escenario principal del foro. ¿Será este el momento en que la libertad, según Milley, se convierta en el vértice ordenador de su gestión? Cabe destacar que tanto Milley como Mondino aprovecharán el foro para presentar los aspectos esenciales de la propuesta disruptiva del gobierno. Mientras Milley resalta la libertad, Mondino describirá las metas económicas y de integración mundial que persigue la Casa Rosada. Pero la trama se complica aún más con la presencia de Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y Gita Gopinat, vicedirectora gerente del organismo. Estas dos figuras estarán en Davos cuando Milley exponga, participando en paneles vinculados a la situación económica mundial y sus proyecciones para 2024. Resulta intrigante el papel de Georgieva y Gopinat, quienes tienen la responsabilidad de redactar el Staff Level Agreement, una instancia fundamental para que el directorio del Fondo apruebe la séptima revisión del programa y autorice el desembolso de 4.700 millones de dólares. Todo indica que en Davos se llevará a cabo una especie de juego diplomático y técnico, donde las propuestas de Milley se mezclarán con los intereses y decisiones del FMI. Además, el jefe de Gabinete, Nicolás Pose, y el ministro de Economía, Luis Caputo, podrían encontrarse con Georgieva y Gopinat en Davos, consolidando un vínculo personal y técnico que hasta ahora es incipiente. Este sería el cuarto ministro de Economía y el segundo jefe de Gabinete que conocen desde 2020. ¿Será este el momento en que los representantes argentinos establezcan una conexión más sólida con los dirigentes del FMI? Mientras tanto, Milley despegó desde Ezeiza y se espera que regrese el 19 de enero. Estaremos atentos a los acontecimientos en Davos, donde la participación argentina plantea una trama cada vez más compleja y llena de incertidumbres. Seguiremos atentos a los acontecimientos en Davos, donde la participación de Milley plantea más preguntas que respuestas. ¿Será el presidente argentino la solución o el dilema? El tiempo lo dirá.